Aquí en Purépero es muy interesante que en el día casi no hay gente pero la noche está bien lleno de jóvenes entonces vamos a hacerles unas preguntas Hola, ¿me podrías contestar una pregunta? Sí Aquí en Purépero, ¿cuál es la cita ideal para ti? ¿La cita ideal? Ay, pues... Pues no sé, abrieron el acuario aquí arriba, yo pienso que me llevaron allá a cenar o no sé Mi cita ideal, una cena, que esté muy lleno nada más ¿Cena casera o cena de un restaurante? Cena así en un lugar, no casera ¿La primera cita? La primera cita Aquí en la plaza ¿Cómo fue? En ese tiempo se usaba venir a dar la vuelta aquí a la plaza y vinimos a dar la vuelta aquí a la plaza Esa fue la primera cita Ay, usted tiene ojos de color, a ver, luzcalos a la cámara Pues no hay muchos lugares donde llevarla pero yo pienso que aquí en el parque No sé, tal vez como a una cena o... ¿Casera o fuera? Casera ¿Que te cocine o tú cocinas? Que cocine Ay, eso es diferente, me gusta, me gusta Mi cita ideal, pues será una cena, nada más salí yo Pues, así como para así convivir, pues sería aquí mismo a la plaza Pues aquí hay muchísimo ambiente, pues así es un buen lugar ¿Dónde llevarías a tu novia aquí en Puré, Perón? Eh... a la pizza y el italiano ¿Por qué a la pizza? Es un lugar muy tranqui y pues pienso que sería un lugar adecuado porque sería algo más bien romántico Porque en otros lugares sería algo más brumoso, sería más incómodo No, no sé ¿Dónde quisieras que te llevara él? Pide que ya es Navidad y... Para que escuche Pues no sé, no soy interesada, no importa el lugar ¿En dónde? A mí para la casa ¿Cierto o falso? A ver ¿Es necesario que el muchacho tenga buen billete en la cartera para que le hagas caso? No, en mi opinión no, eso no ¿Por qué? Porque para qué quieres que él tenga el dinero en la cartera si puede ser tú la que lo puede tener ¿Por qué? Porque si un hombre tiene que mostrar su dinero, eso significa que no crea en él, no crea en él, no crea en él No crea en él, no crea en él, no crea en él Me gusta Pues en cierta parte sí, en cierta parte no A ver, explícate Nah, no me sé explicar yo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué si tiene que tener billete en la cartera? Pues Porque eso te da estabilidad financiera y te da pues una mejor calidad de vida ¿Cierto o falso? El hombre siempre tiene que pagar la cita Cierto ¿Por qué? Pues Porque pues ellos son los que deben de quedar, ¿no? No sé ¿Y por qué tú no la pagas? No, pues ellos Si ellos son los que invitan, pues ellos son los que deben de pagar Yo creo que debería ser equitativo, ¿no? O sea Algunas veces es ser, algunas veces es la mujer, pero Creo que se puede compartir, ¿no? Depende de quién invita Sí, exacto No, ¿por qué no? Pues Me toca al caballero Fíjale Falso ¿Por qué? Pues porque no ¿Cómo va a pagar la mujer? Sí, tú eres el que la invita ¿Y si ella te invita? Pues No sé ¿Dejarías que pagara a ella? Yo no Otra gente, ¿quién sabe? No, no está bien ¿Por qué? Porque O sea, no sabe si él va a tener el dinero suficiente todo el tiempo para estar pagando tu comida O sea, no se me hace justo ¿Tú pagarías entonces también? Ajá ¿Tú pagarías entonces también? ¿Tú no puedes preguntarme si es cierto o si es cierto? Tengo que elaborar más en esa pregunta ¿Qué? ¿Elargar? ¿Por qué no? I mean, it's expected of the guy to pay, but I'm not opposed to paying for a guy If it's like once or twice, I mean, if I'm, if I want to offer Ah, en ocasiones, sí, en ocasiones está bien ¿Cierto o falso? ¿Es importante que el muchacho tenga un carro para que le hagas caso? No, pues falso Falso ¿Por qué? Pues porque importan los sentimientos, pues se supone No, porque no importa lo que tienen Si lo estás tratando como persona, pues te gusta como persona No por lo que tenga ¿Algo más? No Para mí, falso ¿Por qué? Pues no sé, creo que me interesaría más de un hombre su personalidad ¿Y si solamente tiene una bicicleta para darte la vuelta, está bien? Por mí está bien, a mí me gustan las bicicletas Ah, es falso ¿Por qué? Bueno, yo he llegado con muchas mujeres y lo más importante en ti debe ser tu personalidad y tu seguridad Puedes tener un carro muy cabrón o un bochito y eso no va a importar a la larga si tienes seguridad y personalidad Pues yo digo que no, porque hay que ser interesadas ¿Cuál es su parte favorita de estar aquí un sábado de la noche? Venir a la vuelta A tomar No sé ¿Y usted? O sea, mirar las personas que no hemos mirado en mucho tiempo Convivir ¿Qué te gusta de venir un sábado de la noche aquí? Comer cosas A mí me gusta el ambiente y que se vive aquí y todo esto pues Pasar con los amigos un rato a gusto Después del trabajo de toda la semana Y pues estar aquí con los amigos un rato Porque están en un judía que casi que se puede estar aquí platicando con la raza ¿Cierto o falso? Sin alcohol no hay fiesta Falso ¿Por qué? Pues yo digo que sanamente puedes andar bien sin necesidad de no saber lo que haces si estás tomando Está chido, gracias, eh Ándale La verdad, sin alcohol no hay fiesta Debido a que es un estímulo para el cuerpo Y pues es indispensable el alcohol Pues en alguna manera así Porque a veces basta para que se mienten las personas No, no, no S арite Unida La 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 Yeah, yeah, love, love, love